Cumbia Cádiz Una vez más Tu corazón vuelve a latir A partir de hoy Tu mirada es el reflejo El reflejo de mis sueños Cuando sueño con un beso Se transforma en un Te quiero Un te quiero de tu voz A partir de hoy Has cambiado lo que siento Siento que cada momento Se desaparece el tiempo Cuando estoy contigo amor Solo estamos tú y yo No hace falta más Que estar junto a ti Porque tengo el amor que me das Porque tú tienes todo de mí A partir de hoy A partir de hoy Te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy Te digo que te amo Que no puedo estar sin ti Porque te extraño Es para ti Todo mi amor Todo de mí A partir de hoy A partir de hoy Te acompaña en mis latidos Te acompaña en mis latidos Vas conmigo en mis sentidos Y es que si estoy contigo Ya no hay nada alrededor Solo estamos tú y yo No hace falta más No hace falta más Que estar junto a ti Porque tengo el amor que me das Porque tú tienes todo de mí A partir de hoy Te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy Te digo que te amo Que no puedo estar sin ti Porque te extraño Es para ti Todo mi amor Todo de mí A partir de hoy El destino hizo un plan Casi perfecto Nos queremos con errores Con virtudes y temores Nos amamos Nos amamos a pesar De los defectos A partir de hoy Te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy A partir de hoy Te digo que te amo Que no puedo estar sin ti Porque te extraño Es para ti Todo el amor Todo de mí A partir de hoy A partir de hoy A partir de hoy A partir de hoy